¿Y saben por qué? O sea, no me gusta obviamente que salga de esto, pero sí me gusta... Bienvenidos a TalkNewsOK. Martín Sirio, mejor conocido como La Faraona, es cancelado en redes sociales. Además, podría ser investigado por abuso de menores. Martín Sirio, mejor conocido como La Faraona, quedó en la mira del escándalo mediático. Este jueves, cuando al criticar a LDP por la letra de una canción con connotaciones sexuales hacia menores, el cantante terminó acusando al youtuber de pedófilo al destapar mensajes posteados en Twitter hace algunos años. Decenas de mensajes en los que Sirio hablaba con exaltación sobre menores con todo tipo de alucinaciones. Tras el escándalo, La Faraona hizo su descargo en la red social de Instagram. Más allá de que son tweets que pertenecen a otra época mía de la sociedad y de Twitter también, Hoy cuando me levanté, evitó a las capturas, ni siquiera me reconocí escribiendo eso. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso. Pero dije, esto es horrible, ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que eran un chiste o que alguien se iba a reír. Además, remarcó lo siguiente. Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelotudo, en uno insensible y en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. Como consecuencia, la empresa Latinfluencer, la agencia de influencers que lo representaba, sacó su imagen de su perfil de Instagram, dando a entender que lo soltaron de la mano. Además, en sus redes sociales, el cuestionado youtuber también ha perdido gran cantidad de seguidores estas últimas horas, por lo que las consecuencias han sido muchas. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.